¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el personal sanitario? En tiempos donde se han incrementado los casos y en tiempos donde, de acuerdo a la experiencia que ya tenemos, la demanda laboral será aún mayor. Y es allí cuando un grupo de trabajadores nucleados en la multisectorial de salud dicen que los están desvinculando laboralmente, que los están notificando de que ya no son parte de esos hospitales. Está bien, en este aspecto lo que tenemos que decir es que se ha notificado que en algunos hospitales no se han renovado contratos, contratos caídos que no tuvieron su renovación. Oficialmente, y hemos hecho todas las consultas en el Ministerio de Salud, ningún funcionario ha explicado lo que está ocurriendo, sí reconocen que están cayendo algunos contratos por cuestiones que son concretas, que ha evaluado el Ministerio de Salud, pero dicen, no son todos los contratos los que han caído. Es más, advierten que habrá una nueva tanda y renovación de trabajadores de la salud, por supuesto en el medio de la pandemia, trabajadores que son realmente esenciales. Claro, y en este cuestionamiento con respecto a contratos caídos, han resuelto realizar un paro de actividades para el próximo 8 de abril, esencialmente en los hospitales provinciales. Ayer, después del mediodía, comenzaron los compañeros a recibir el SUSIDI, que quedaban desvinculados de la provincia sin ningún tipo de motivo. El hecho es que hay compañeros que tienen 11, 6, 7, 8 años de servicio dentro de los hospitales públicos, y se los echa sin ningún tipo de consentimiento. Por este motivo, la Multisectorial de Salud diagrama un paro con concurrencia para el próximo jueves. La medida se votará el lunes en la Asamblea General, que se realizará en el Hospital de Niños. Hasta ahora tenemos confirmado 4 enfermeras del Hospital de Niños, 4 médicos del Córdoba, con 3 enfermeras del Córdoba, 8 médicos del Domingo Funes, una enfermera del IPAD, y así van llegando. Lo que pasa es que también el CV está caído, entonces no todos los compañeros pueden ingresar a ver su situación. Es decir que no se descartan más despidos. No se descartan más despidos. Hay una circular por ahí que se dice que puede llegar hasta 72 agentes. Es muchísimo. Es muchísimo. Si vos te des en cuenta que el Hospital de Niños está pidiendo 100 enfermeras para abrir 50 camas que hemos perdido durante la pandemia, y que las necesitamos, porque ahora con la apertura de los colegios, todas las aficiones respiratorias se han recrudecido. Entonces, no damos abasto los que estamos, a estos compañeros de la baja, y van a tomar gente después, pero por la mitad de sueldo, por 40 mil pesos, como lo están haciendo con los compañeros que entraron para la pandemia. ¿Cuál sería la causa que aduce la provincia para el despido? Ninguna. Estamos en la asamblea, hemos tenido asamblea anoche en los hospitales, vamos a tener el lunes, en el Hospital de Niños a las 10 de la mañana, y vamos a votar el paro, el paro donde diríamos todos los trabajadores, porque tocaron a uno y van a tocar a todos, porque así como vienen por esas compañeras, van a venir por el resto, y si tenemos que ir al paro será el jueves.